Este es Maxwell, el terror del vecindario, o como lo han apodado en las redes, el broncas. Se ha hecho viral en TikTok, por ser un buscapleitos. Tiene puesta una cámara en el cuello que documenta todas sus locuras, mientras recorre libremente por la vecindad, sembrando el terror en los demás gatos, y cuando ve a uno, es una pelea casi segura. No importa que tanto corra su oponente para evitar la pelea, Max siempre va tras ellos para terminar lo que empezó. Max tiene dos reglas que no rompe, regla 1, no pelear con gatitos. Regla 2, no pelear con gatas. Su ubicación exacta es desconocida, aunque según algunas vistas de sus videos sugieren que es de alguna ciudad de China, pero lo que sí es seguro es que Max es amo y señor del vecindario.